A la cabeza del amor, arianos, van a estar muy ocupados. Para el signo de Tauro, yo diría que hay una actitud y logro laboral que los va a tranquilizar. Para el signo de Géminis, a no derrumbarse, hay cosas que quizás cesen, no importa, vienen otras. Para el signo de Cáncer, animarse a exponer el proyecto. Para el signo de Leo, arriba, hay como una sensación de lucho, lucho, pero no estoy teniendo el éxito que deseo. No, se llega. Para el signo de Virgo, la vida es uno mismo, virginianos, permítanse fallar. Para el signo de Libra, diría que bien, aunque desde Aries hay algunas molestias planetarias, traten de equilibrarse ustedes que son los campeones del equilibrio, librianos. Para el signo de Escorpio, bien, se prueban, es como que van a tener algunos desafíos en el plano laboral. Para el signo de Sagitario, hay como una especie de sensación de hasta cuándo voy a tener que seguir luchando. Siempre, está bueno luchar. Para el signo de Capricornio, me parece que esta es una semana bastante apta para todo lo que tenga que ver con firmas, con acuerdos, para el signo de Acuario. Me parece que son días como para estar expectantes, no arriesgar, esperen. Y para el signo de Pisces, hay mucho equilibrio emocional, lo cual es muy importante, y hay ganas de limpiar, de cambiar, de terminar cosas que están molestando. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.